¿Cómo están amigos coleccionistas? Si quieres ver qué piezas compramos en el Toy Show pues te invito a ver este video ¿Cómo están amigos coleccionistas? ¿Cómo están amigos coleccionistas? En este video les vamos a mostrar las piezas que compramos en el Toy Show unas cuantas van a ser para mi colección las demás son para mandarlas ya saben a la cajita a precios excelentes aunque muchos se quejen aunque muchos critiquen señores, nuestras piezas que llegan se van con mucho cariño y se van al mejor precio que puedes encontrar en México así es que vamos a empezar para empezar les voy a mostrar dos piececillas que compré para mi colección porque no la tengo primero este es un ZAMAC muchos de ustedes saben que yo colecciono ZAMAC así es que también ando viendo cómo aumentar mi colección en ZAMAC así es que encontramos esta Superband que está bastante chula la verdad que sí así es que esta va para mi colección este Mustang también es un Red Edition ya saben que colecciono Red Edition por lo regular colecciono todo lo que son piezas exclusivas de ciertas tiendas así es que este Mustang al parecer ya lo tengo no me acuerdo muy bien así es que lo compré de este sí compré tres me parece así es que quizá un par se van a ir en la cajita está muy chulo para los que coleccionan Red Edition esta es una preciosidad ya sea que la puedan conseguir con otros ya sea que la consigas donde sea pero está súper súper padre este Borla esta sí es una pieza que compramos de hecho aquí está la otra como les dije compramos dos o tres ahorita va a salir la tercera si acaso está este también no lo tengo este es otro Red Edition aquí tres piezas que les he mostrado son de mi colección para mi colección así es que esas tres piezas no se van a ir en esta ocasión si acaso las encontramos más adelante con gusto y con placer las mandamos amigos pero aquí está un Challenger muy muy padre esta sí va para México yo no colecciono Corvette así es que este Corvette es de los nuevos modelos del 2016 está bien chido así es que amigos esta pieza sí sí tiene pintas de irse para México también tenemos el Gas Monkey Garage en azul este compramos dos piezas ya están bastante bastante chidas las tarjetas muy bien cuidadas desafortunadamente en el viaje se pueden maltratar un poco los blister tengan la seguridad que yo trato de que se traten se maltraten lo menos posible pero pues amigos es un largo viaje de aquí a la frontera y de la frontera para México así es que difícilmente las tarjetas pueden llegar a un 100 aunque supongo que algunas sí llegan al 100 pero este pues nosotros tratamos de que lleguen lo mejor posible y este me gustó bastante yo al parecer nunca lo vi colgado bueno de hecho sí tengo la troca pero la troca yo nunca la vi esta serie salió en el 2017 y este yo creo que lo voy a mandar aunque me gustó demasiado pero yo creo que sí lo vamos a mandar para México así es que tengan en mente las piezas que estamos enseñando porque en su mayoría son piezas que se van a ir bueno este se los voy a dejar ahí porque este corvette está súper chido juntando la serie completa podías completar la palabra Hot Wheels yo me parece que sí pude sí pude conseguir la serie completa pero al final no la quise comprar no la compré porque hay muchos casting que no me gustan y ya saben que yo no pues colecciono casting que no me gustan así es que esta serie me parece que sí la dejé pasar la única que tengo y si es esta me parece que viene siendo la troquita que está aquí me parece que sí es una Chevy C10 esta sí la tengo y quizá alguno de otro por acá el Charger que está por aquí tal vez lo tengo pero no pude completar la palabra completa así es que ese también se va para México ese que había salido abajo se los quería mostrar pero mejor se lo vamos a dejar al último porque yo sé que son piezas bastante bastante buscadas así es que amigos este yo lo tengo yo lo tengo este es una primera edición muy muy bonito para los amantes de los Honda vean que chulada amigos una preciosidad esperamos que llegue al 100 la tarjeta porque está muy muy chulo yo creo que a muchos de ustedes les gustaría tenerlo en su colección así es que este también se va para México porque ese ya lo tengo yo también de vez en cuando agarro tarjetas de primera edición pero ese en específico ya lo tengo amigos esta chulada esta si va para mi colección hace tiempo he estado buscando el Lamborghini Diablo no he podido encontrarlo la vez que lo encontraba siempre me lo ganaban de hecho mi compa me ganó uno que era de Milestone me parece y hoy bueno ayer en el Toy Show encontramos este morado vean que chulada en el espejo pueden ver que dice Hot Wheels ahí lo pueden ver es un color así como morado y como un tipo camaleónico está muy muy chido y es el primer Lamborghini Diablo que tenemos así es que este si va para la colección lo siento compa Samuel el amigo Samuel siempre dice mío el Ambo lo siento en esta ocasión ese Ambo es para Miguelito pero ya sabes si encontramos algunos más que no me gusten con gusto los mandamos para México así es que seguimos seguimos y otra chulada que encontramos también la voy a dejar para el último vean este Corvette este Corvette lo estoy pensando si mandarlo o no es un Corvette muy muy bonito la verdad yo no había tenido la suerte de de mirarlo es metal metal y vamos a ver qué año es es del 95 94 vean la parte trasera sus faros hasta vienen con sus hoyitos ahí le digo es metal metal viene bastante bien hecho la neta y me sorprendí la verdad este me fascinó son piezas que que están muy muy chidas para mi gusto este lo voy a pensar aquí dice nuevo o sea quiere decir que este es un nuevo modelo en ese tiempo lo voy a pensar porque la verdad si me gustó este Corvette en particular así es que si acaso no me gusta lo van a estar viendo ustedes en alguna cajita de las que se van también también les vamos a mostrar este BMW que también me gustó a mí pero este si lo vamos a mandar es un BMW 850i el interior en rojo igualmente que trae en el espejo en el vidrio Hot Wheels viene con luces detalladas lo que me llamó la atención de este BMW es de que se le abren las puertas es raro en un carro pero este carro viene siendo del 95 igual que el Corvette esas son de la misma camada me parece que este es plástico este si no es metal metal pero lo chido es que se le abren las puertas este casting si se va a ir para allá así es que amigos echenle echenle ojito encontramos un par de de este Red Edition estos ya los habíamos encontrado la vez pasada volvimos a encontrar otros dos más están muy muy chulos estos 32 Ford la verdad están bien preciosos estos si se van para allá porque yo ya tengo el mío así es que yo no necesito más casting ahora si amigos viene viene lo chido y de estos también yo creo que voy a mandar un par o o tres porque me parece que yo tengo el mío no estoy tan seguro yo pagué 4 dólares por esa pieza cuando la compré para mí 4 dólares pagué por él ahorita le vamos a decir qué pieza para empezar este kit me parece que en la caja pasada ya se fue un kit pues ahora vamos a mandar otro kit para los que anden buscando estos carros preciosos estas chuladas del toy show amigos la verdad la verdad esta es una preciosidad este si se va a ir como les digo yo ya tengo los míos yo tengo dos porque son tarjetas diferentes así es que este kit también se va para allá acuérdense brothers no aparto no aparto no aparto no aparto muchas personas me dicen yo quiero este de verdad que si yo tuviera miles de piezas para vender yo con gusto les aparto las piezas pero estas son estamos empezando algo y son muy poquitas piezas así es que espero espero la pueden agarrar lo que lo desean de lo contrario vamos a tratar de volver a mandar esos casting yo sé que ustedes los buscan bastante yo sé que son casting muy chidos para ustedes y para mí también así es que tengan la seguridad que este servidor va a echarle los kilos para encontrar las piezas más chidas y para que ustedes puedan seguir creciendo su colección con este tipo de piezas y ahora sí viene la chida esta es la pieza de la que le estoy hablando vean nomás amigos nos encontramos cuatro de rápido y furioso como les dije para conseguir esta pieza yo pagué aproximadamente cuatro dólares por cada pieza y se me hizo en el tiempo que lo compré se me hizo un buen precio estas todas son las mismas tarjetas nueva de 2018 de estas quizá me voy a quedar una quizá si acaso no es igual a la que yo tengo si no vamos a mandar las cuatro pero estas cuatro chuladas se van amigos se van en la cajita que se va a ir así es que ya saben que lo mejor lo mejor es para ustedes las piezas chidas son para ustedes a mí me queda el gusto de poder ayudarlos a que su colección crezca y también me queda el gusto de que no les voy a estar vaciando el bolsillo como muchos otros su bolsillo pues va a estar un poquito un poquito vacío pero no tanto como la gente a como se los ven así es que amigos estas son las chuladas ahora si les vamos a mostrar las finales o esta también se va para México esta también se va amigos este es un Challenger que está muy chido las llantas están bien gruesas está bien bonito el frente como lo pueden ver este este se le abre el cofre y es una pieza bien bien bonita también encontramos estos otros vean nomás que chulada de mustang amigos para los que coleccionan mustang este de maestro llantas de goma la pintura espectra flame todo el acabado bien bien bonito y por último tenemos este otro que también está precioso ya saben que supongo que muchas piezas que a mi me gustan le pueden gustar a ustedes así es que vean esta chulada amigos esta también se va para México la pintura de este está precioso trae un cisne está muy muy chido esto amigos así es que échenle ojo échenle ojo ahora sí les puedo comentar que también en las compras compré dos piezas de los Roger Doier porque son frases que me faltaban que no tenían con estas dos piezas que compré para mi colección solo nos falta una para completar las diez frases que tienen los Roger Rogers si acaso la completamos les voy a hacer un video de todas las piezas y de los super tengo dos así es que me faltan cuatro y ahora sí para finalizar amigos vienen estas dos piezas que estas sí van para mi colección no les voy a decir si acaso tuviera alguna repetida les sabría saber y la mandaría pero yo creo que estas dos no las tengo o por lo menos tal vez la de la calaquita sí pero vean qué chulada amigos esta street nose no sé si colecciona motos o no pero la verdad son una belleza cuando venían con su conductor vean nomás ese motociclista esa moto está muy muy futurística muy muy chida y yo creo que esta es la que la que se lleva en la cacería está súper súper padre como pueden ver amigos vean qué chulada de moto esas motos como les digo yo tengo varias pero vamos a ver si acaso tengo alguna repetida con gusto las metemos en la caja para que alguno de ustedes pueda tenerla la pieza favorita la pieza cara de la compra fue esta pieza porque la compré porque sé que los firebears de estos están muy escasos esta pieza me costó 15 dólares es pintor espectra flame red line las llantas viene detallado no estoy seguro si sea metal metal quizá en un futuro la vamos a sacar del blister me gustaría tener un estante donde pueda colocarlas para que no se se sucien entonces si la sacaríamos de su blister para ver la chulada que tenemos aquí enfrente pero por el momento simplemente se los muestro para que vean qué pieza más chida compramos estas se hicieron 10 mil esta es la 1982 y aquí está la forma que traen así es que amigos estas son las piezas que compramos en el toy show espero les haya gustado se me olvidaba esta otra esta ya fue la última la última de la cacería la compramos en 2 dolaritos yo la tengo en blister y dije me la llevo suelta porque vale mucho la pena estas troquitas las encuentras de 5 a 10 dólares dependiendo quién te la venda en 2 dólares se me hizo una ganga y más que todo el arte que tiene vean nomás aquí no voy liberando porque ya estaba liberada pero vean qué chulada de troca amigos hot wheels en el cofre esta es una letra supongo que es una D o una P creo que es una D pero vean qué chulada de Chevy amigos ya saben que yo soy amante de las Chevys y con esta pieza nos despedimos espero les hayan gustado todas las piezas que compramos ya saben que me encanta compartir con ustedes toda la buena vibra que nos toca y amigos los invito a que se suscriban a mi canal los que no están suscritos lo compartan le den like próximamente les vamos a tener una sorpresa quiero hacer algo para ver si podemos llegar a los 10 mil suscriptores así es que quédense pendientes en este canal porque la otra semana les voy a decir que se pueden ganar cuando lleguemos a los 10 mil suscriptores así es que amigos cuídense mucho que tengan un excelente domingo y los invitamos a que nos sigan viendo hasta pronto brothers chau chau